Ay, ya veo que ya lo hice. Mire, acá lo tengo, ahora lo vamos a poner. Pero antes me deja que saque del horno el... Sí, claro, por supuesto. Voy a sacar del horno el budincín, para que vean que es verdad acá esto todo, ¿no? Mire, mire cómo está. Ahí está. Ya lo tenemos casi... Ya está listo. Ya está listo. Yo con tocarlo ya me doy cuenta. O sea que esto lo dejamos ahora que repose, y después lo voy a desmoldar sobre una rejilla para que se enfríe, ¿sí? Porque si lo dejo acá adentro puede ser que se pegue o que quede mal después. Entonces, ya mire, se despega solo, ¿eh? Mirá. Así que bueno, vamos a dejarlo un ratito para después sacarlo. Pero antes, pero antes, como dice usted, vamos a bañar nuestro budincito con nuestro frosting que tenemos acá. Bañame todo. ¿El frosting cómo lo hacemos? ¿Eh? ¿El frosting cómo lo hacemos? El frosting lo hacemos con manteca. Te prometo. Una pequeña cantidad de manteca, azúcar impalpable y queso crema. ¿Sí? El queso crema que usted quiera. Y se mezcla, ¿sí? Se mezcla, se mezcla. Mezclamos la manteca pomada junto con el azúcar y después le agregamos el queso crema y listo. Le ponemos un montón, ¿eh? Y también lo vamos a terminar con unas nuecesitas que tengo acá. Si quieren, ¿no? Esto es todo opcional. Yo lo hago porque me gusta mucho. Algunos lo decoran con zanahorias hechas en pasta para que quede más bonito. ¿Zanahorias hechas en...? Las zanahorias hechas con mazapán. Ah. Así como una decoración. Bueno, así que lo tenemos ahí terminadito. ¿Vamos a ponerle todo? Ponemos todo. Ahí está. Es como lluvia de papas eso. Exactamente, porque lluvia de pecan. Es verdad. Lluvia de pecan. Y bueno, ahí estamos. Con nuestro carrot cake hecho, pero mirá una pinturita. Mirá lo que es eso. Mirá qué rico que está. Nosotros nos vamos, nos despedimos. Mañana volvemos a encontrarnos, como casi todos los jueves. Mañana es jueves, ¿no? Sí. Como casi todos los jueves. Para desenrollar la alfombra roja y que quede preparada para recibir al fin de semana. Los invitamos ahora que se queden con Brenda Brecher en N1230. Y por supuesto también los invitamos a que se queden y sean partícipes de toda la programación que estamos preparando para ustedes aquí en el canal de la ciudad. Mañana a 10 de la mañana nos volvemos a encontrar en este gran show que ya hoy nos toca. Chao, gracias.